Pero claro, el último periodo son dos años sin pensión, más otros cinco años que se acumulan del pasado. Es un montón de... En unas lagunas terribles. En unas lagunas terribles y esas lagunas se traducen en deudas que uno va adquiriendo, ¿cachai? Yo jamás la había endeudado, pero he tenido que hacerlo por esta falta. Entonces, finalmente tenéis tribunales de familia que no son eficientes y no son efectivos. ¡Hola, Sabka! ¿Cómo estás? ¡Bien! Acá te vine a buscar a la Muni para que vayamos a conversar. ¿Te tienes que ir caminando para allá y conversamos relajado? Sí, claro. Vamos para acá. Sabka, muchas gracias por aceptar esta invitación de Tiempo X acá en un lugar bastante tranquilo, relajado. Está rico, ¿estás? Que es cerca de tu lugar de trabajo, que es tu nuevo lugar de trabajo. ¿Hace cuánto tiempo que estás trabajando acá en la Municipalidad de Vitacura? Llevo un mes, recién. ¿Un mes? Poquitito estamos estrenando. Llevo muy poco estrenando, pero ha sido una experiencia súper entretenida. Sí, súper enriquecedora. A mí, la verdad es que desde hace un tiempo ya estoy bien dedicada como a la labor social. Me gusta, me encanta la política, me gusta el servicio social. Creo que hay problemas importantes de comunicación que finalmente son los que nos han llevado a las crisis que hemos visto. Hoy día nos estamos comunicando mal y básicamente, y ahí viene un poco más el lado más interno mío, yo hago yoga, soy buena para meditar. Yo creo que estamos muy desconectados nosotros mismos. Entonces lo que transmitimos o lo que hoy día estamos escuchando, muchas veces tiene que ver o el resultado es para conseguir un apruebo, un like, un me gusta, y no básicamente lo que realmente nos mueve, nos conmueve y nos hace seguir nuestro propósito. Así que encantada. ¿Feliz? Me encanta estudiar y prepararme para todo. Tenía ganas de tomar un diplomado, pero no me dio el tiempo. Pero durante mi campaña de diputada, me hice muy amiga a Héctor Osorio, que es profesor de Economía en la Universidad de Alfibáñez. Y tengo clases con él una vez a la semana y nos vamos preparando en distintos temas políticos, económicos, súper entretenidos. Me he estado nutriendo harto de eso, estudiando harto Comunicación Estratégica también. Y por otro lado también, a mí me encanta el tema crianza, apego seguro, conexiones. También he estado haciendo algunos talleres con una psicóloga maravillosa, que es la Sole Grunet, que habla de las relaciones vinculares a través, o cómo se desarrollan las relaciones vinculares de la adultez, digamos, basada en el vínculo de apego que tuviste cuando niño. Y charlas también estás haciendo, ¿no? Sí, pues también, o sea, las charlas las vengo haciendo hace... Hace rato. Hace como seis años, sí. Pero siempre te está... no es algo que sea como nuevo esto de estar haciendo muchas cosas y estar como en constante movimiento desde que eras mucho más joven que ahora, estaba haciendo distintos tipos de cosas en la televisión también, pues te costó... en alguna entrevista leía por ahí que decías que te costaba, que te había costado un poco como ejercer en la televisión porque había como muchas trabas en ese tiempo. Lo que pasa es que más que trabas, yo disfruto mucho la televisión y la verdad es que soy una agradecida de mi paso por ahí. Era un momento en que además la televisión eran re pocos canales y súper pocos rostros, ¿caché? Éramos pocos los que tuvimos la fortuna en algún minuto de estar en televisión cuando solamente habían cuatro canales, cuando la gente se juntaba los viernes a ver video locos, el tiempo es oro, en fin. Yo además estudié arquitectura primero, después me cambié a periodismo porque estaba trabajando en televisión y encontré que tenía que complementarlo. Pensé que no me iba a gustar y me terminó gustando mucho más que la arquitectura. O sea, hoy día el periodismo es una de las cosas que más me gusta desarrollar. Me gustan las comunicaciones en todo sentido, desde las personales, estratégicas, a nivel de empresa, liderazgo, comunicaciones sociales, en fin. O sea, la comunicación es como lo mío. Pero sí, soy una persona inquieta y además tengo hartas habilidades manuales, entonces también he hecho emprendimiento, hago sombreros, pinto y he tenido una vida en general también, ahora que te hablaba, que estoy estudiando esta economía por un lado, vínculos, apego por otro. También en algún minuto hice cursos de cuentos, escribí libros. Sí, escribí libros. ¿Cómo fue la experiencia esa de escribir un libro? No, fantástica, entretenido. No, no supe después cómo publicitarlo o cómo... O que te faltó un paso más, Santita. Yo creo que me faltó un paso que no lo... Ahora, todavía el libro está ahí, digamos, si puede ser. O sea, que lo quieras escribir. Lo quiero ver en cuarentenadas. Ni el COVID nos quita lo caliente. Lo pueden encontrar en cualquier plataforma digital. Es un libro que lo escribí en pandemia y que habla de la vida sexual de las mujeres en general, pero especialmente lo llevé al tiempo de cuarentena, que era un periodo en el que había que estar encerrado. Entonces, yo hablo de que las mujeres nos pedían salvo con gusto, ¿cachai? En vez de salvo con gusto. Y bueno, y que explora las distintas temáticas femeninas, ¿cachai? Que tienen que ver con el tener que criar y trabajar al mismo tiempo, el mantener de repente matrimonios por mucho tiempo, que no son un lugar de confort, sino que más bien son una trinchera. El por qué nos quedamos en esos lugares, eso tiene un lado profundo. Como lo difícil es que se vuelve de pronto la sexualidad entre medio de todos estos temas. Entre medio de todos estos temas, claro. Como en el fondo nosotros, las mujeres, porque esto es de género femenino, el género masculino tiene otras problemáticas sexuales que son tremendamente interesantes y que también quiero explorar en un próximo libro. El problema es difícil de explorar, pero los hombres son súper mentirosos. Porque tu libro también está basado en relatos. En relatos, claro, son relatos eróticos, de encuentros entre mujeres en cuarentena que se arrancan de la casa para juntarse con el amante, o que tienen reencuentros con el marido, o que tienen el polo eterno que no se quiere comprometer, la joven que por lo lea con un gallo mucho mayor y que la deja, ¿cachai? Pero básicamente la descripción de encuentros sexuales. Y tiene muchas gracias, bien pícaro el libro por ponerlo. De alguna manera, siempre lo despido como del lado de la profundidad y todo, porque no me cuesta escribirlo, pero sabéis que me cuesta un poco hablarlo. Y eso es algo que nos pasa en general a las mujeres y en la sociedad, ¿cachai? Que tendemos a reprimir emociones que son tan importantes y básicas para el ser humano, como es el goce, como es la alegría, como es el disfrutar, y como también es la pena, la tristeza, la rabia. O sea, todas las emociones más vulnerables que tendemos a esconder los seres humanos y tendemos a vincularnos como emociones más reactivas que las que verdaderamente sentimos. Entonces son temas que uno no habla, que esconde como género, como persona, tiende como a mantenerlas incluso aisladas de uno misma, ¿cachai? Pasa un tiempo y el libro habla bastante de eso, de este como reencuentro que uno tiene con uno en algún momento en que se desconoce y dice, bueno, ¿qué parte hay de mí? Y ves que hay parte de tuyo adolescente, parte de tuyo niña, y tuyo mamá, tuyo trabajadora, y tuyo adulta está un poco perdido entre tantos roles que uno desarrolla a lo largo de la vida y con las exigencias que hoy día tenemos como género también, ¿cachai? O sea, hoy día estamos, si bien hemos logrado avanzar muchísimo y hoy día tenemos acceso a un montón de puestos que antes eran muy difíciles de tener solo por el hecho de ser mamá o ser mujer, no porque te discriminaran por eso, sino que porque era muy difícil compatibilizar ambas cosas, nos ha hecho vivir súper sobreexigidas y muy desconectadas de nosotras mismas. Querías hablar de, lo estábamos hablando un poco antes de iniciar la conversación, que era, ¿cuánto tiempo ha pasado del último programa que te vimos como estable en televisión que fue ZAMP, Secretavoces? Sí, ese fue mi último programa y fue hace 7 años y lo sé así, claro, porque mi última hija tiene 7 años y salí del programa cuando la estaba esperando a ella, y la tuve a los 41 años, en un parto natural sin anestesia, la saqué yo, le di, la amamanté 4 años, ¿cachai? O sea, a diferencia de mis otros hijos que nacían y tenía que volver rápidamente a trabajar, en la televisión se trabaja en horario, entonces no tenís prenatal, postnatal, nada, que te partiste al otro día de nuevo, entonces, a pesar de que, de hecho, yo en algún minuto estuve, llegué al matinal 13 y estuve muy poco tiempo, porque no me quería perder la ida a dejar al jardín de los niños, al colegio, o sea, me estaba perdiendo partes de la maternidad que para mí eran importantes, y no solamente porque es importante para el crío en el fondo, yo hablo de crío, hablo de manada, hablo de tribu, hablo de parir, no solamente porque fuera importante o bueno para ellos, sino que porque también la maternidad es como un gran velo para conocerse uno mismo, en aspectos súper profundos, tú mides tu grado de tolerancia, de amor, de entrega, de escucha, de comprensión, gerente general de las emociones, que es lo más difícil que hay en la vida, el gestionar las emociones de otra persona, más todavía si es un menor al que estáis criando, le estáis mostrando el mundo, ven el mundo a través tuyo, entonces, es una experiencia súper enriquecedora, que no pude tenerla al 100% con mis hijos mayores, entonces la Laura yo ahorré para poder tomarme unos años de crianza tranquila, y efectivamente la lactancia no me resultó conmigo, con otro hijo y con la Laura y sí, le hacía un vínculo muy distinto, muy distinto, con harta dedicación, con harto foco, y ahí también empecé a darme cuenta de la importancia de la tribu, y empiezan a nacer esta crianza en tribu, luego mujeres en tribu, y me fui volcando a la mujer y el emprendimiento, porque hoy día es una gran puerta que se abre a las mujeres que queremos seguir trabajando, que laboralmente queremos no solamente desarrollarnos, sino que también tener nuestros ingresos, ser independientes, estar preparadas para cualquier eventualidad, y a la vez también poder ejercer el rol materno un poco más cerca, ¿cachai? Imagino que ha sido distinto también, porque a la hora que el Conchito, los demás son todos mayores y están viviendo fuera de Chile, incluso. Sí, hay uno que ahora va a estar hasta agosto acá, que ha sido un regalo tenerlo estos meses, pero claro, van y vienen, van y vienen, la Zapquita va a estar acá una semana, ya se devolvió, ya vive en Barcelona. ¿Qué hace en Barcelona la Zapquita? Mira, ¿sabéis qué? Estas historias son bonitas de contar, porque hay mucha gente que dice, pucha, trabajar afuera o vivir afuera, es como para un grupo de personas nomás. Yo la verdad es que soy una mujer común y corriente que he trabajado toda la vida, no soy hija de nadie, importante, digamos. ¿Y sacaste tu familia sola también adelante? He estado separada, sin pensión de alimento, o sea, me he vivido situaciones que han sido complejas y adversas, y sin embargo, mis hijos todos tuvieron la posibilidad de estudiar y trabajar ahora la Zapquita en otro país, porque se buscaron sus propios caminos, y porque yo lo que traté de fortalecer como más, seguramente me equivoqué en un millón de cosas, y me voy a seguir equivocando todos los días, pero trabajar harto la autonomía y el autoconocimiento de los chicos, en sus emociones, en quiénes son, en qué es lo que quieren, permiso para equivocarse, siempre hubo en la casa, de parte mía y de parte de ellos, entonces se genera un espacio familiar tremendamente agradable, en el que tenía una zona en la que podías ponerte tal cual eres, o por lo menos eso es lo que he intentado, en teoría, más que he intentado lo que se ha producido, lo que se ha logrado, lo que se ha logrado, por mi personalidad, por suerte, porque así fue, no tengo idea, pero se ha formado una linda familia, entonces la Zapquita, por ejemplo, terminó de estudiar, estudió comercial acá, en la Uefibáñez, salió y trabajó de corner shop durante la pandemia, trabajó como un año y medio, un montón de rato, un poco antes de la pandemia, juntó su plata, y se fue a Barcelona con plata para sobrevivir cuatro meses, y allá buscó trabajo, encontró, y hoy día está viviendo con un trabajo súper entretenido, está súper bien, le han ofrecido pegay a otros lados, pero es una chilena común y corriente, que juntó plata, como te digo, no es que la mamá fue y le pagó el pasaje, la mandó donde un tío, no, se arrendó una pieza por el B&B, fue a un lugar que no conocía, y se abrió camino, después tengo otro chico, Max, que tiene 19, que es bueno para jugar fútbol, ¿él agarró una beca deportiva? Agarró una beca deportiva, y estudia negocio en Laredo, en Texas, sacó una beca deportiva, saca buenas notas, tiene sus primeros emprendimientos también, que los tiene medio fusionados con Matías, el de 20, que él hizo un grado de premedicina en Holanda, y que ahora el que vuelve en agosto, ya la segunda patita, que no sabe si va a seguir con neurociencia, o con... ¿Es el que está acá? El que está acá ahora, o con algo de política internacional, le gusta como todo, disfrutándolo a concho, disfrutándolo a concho, porque además con la Laurita, la más chica, nos ha tocado vivir sola, nos ha tocado vivir con todo, y nos ha tocado vivir de a uno también, ¿cachá? Entonces las relaciones se van nutriendo, o sea, hoy día tener a Matías acá, mira, la Laurita tiene 7 años, juega ajedrez, toda esa cosa se la enseña el hermano, ¿cachá? Ella se nutre, no solamente tiene una mamá, que está ahí para ella, un papá, sino que además tiene 3 hermanos grandes, que la nutren de lo que ellos mismos saben y aprenden, y ve que los chicos estudian, que vienen felices a la casa, nos gusta estar en familia, cada vez que vienen es una fiesta, yo soy súper agradecida de cómo se han desarrollado y cómo han ido honrando sus propias vidas, porque no honran la vida familiar, la mía, sino que han ido honrando la existencia, su esencia, ¿cachá? Y con mucho respeto, con mucha cercanía entre nosotros, nosotros somos un equipo, más que una familia somos un equipo, nosotros nos apoyamos cuando uno necesita, estamos en contacto permanente, yo hablo todos los días con los chicos, tenemos horarios distintos, ¿cachá? Y ya se me hace mucho menos pesado, porque al principio cuando recién se fue el primero, que se fue a los 16, se fue el primero súper chico, fue súper fuerte, súper fuerte, como un duelo, efectivamente cuando pasaba por la pieza y sentía un vacío, pero así gigante, estaba terminando una etapa de la vida para que yo no estaba preparada todavía, fue bien duro, y ahora no lo veo así, o sea, me encanta cuando vienen, pero cuando se van también, bueno, se genera obviamente un vacío, una pérdida, una tristeza, pero sobre todo una alegría de todo lo que están haciendo y cómo se están desarrollando exacto, inquietos, ¿cachai? en lo que estudian, en lo que aprenden, ¿maximiliano a quien le gusta harto, el fútbol se proyecta ahí en...? Bueno, Max está becado por fútbol, él juega fútbol universitario en una división no sé cuánto, pues si ya está becado bueno, si es bueno para el fútbol, ahora está lesionado en el isquietario, toda la familia pendiente de la lesión, ¿cachai? cómo va tu lesión y qué sé yo, y vive en un campus universitario extraordinario, viaja mucho por Estados Unidos jugando, para él cada partido es como la vida, ellos entrenan todos los días, pero él además se levanta a las 6 de la mañana y hace un entrenamiento previo, ¿cachai? Súper dedicado, un cabro trabajador, el año pasado en sus vacaciones se quedó en Estados Unidos, no vino, que se nos hizo súper largo, porque pasó un año entero sin verlo, y estuvo trabajando, lavando platos, porque como tiene visa estudiante no podía trabajar como de garzón, le tocaba eso nomás, y se juntó un montón de platita, con la que después armó un emprendimiento, y día tiene unas camionetas con unos amigos, que hacen traslados en unas mineras en Antofagasta, qué cabro chico, tiene 19 años, y todo eso lo hace mientras, estudia, juega fútbol, ¿cachai? y esos son negocios paralelos, que él armado con su hermano, con Matías, ¿cachai? que es el de 20, y de repente le gustaría volver a Chile a jugar, por ejemplo, ¿lo ha pensado? Sí, no, sí lo ha pensado, ahí hay que tener uno de vuelta, yo creo que él, su sueño es el fútbol profesional, dentro de todo, sí, sí, a él le gusta harto, todos ellos, piensan estudiar, y después, trabajar acá, Max, para él es rico estar allá y todo, pero igual es un sacrificio que él hace, ¿cachai? o sea, la vida afuera se ve como súper entretenido, me voy, estoy en un universitario, pero es duro el día a día, o sea, a mí Max me dice, realmente no alcanzo a cocinarme, ¿cachai? de verdad se enfrentan a cosas que, estudiando acá, no es lo mismo, el estar solo, el tener que hacerse cargo de todas sus cosas, el tener que distribuir bien sus platas, ¿cachai? en cuanto a cómo las van a usar, no sé, pues no es un niño que diga, no me preparé nada de comer, ah, voy al restaurante del Frente y compro, no, ¿cachai? si tenés que, eso lo podía hacer un rato, pero después a la larga, tenés que empezar a hacerte cargo de tu economía personal, doméstica, ¿cachai? están aprendiendo como en la práctica, en la práctica, claro, entonces son cabros que, ha sido sorprendente, como las primeras veces que viajaban, llegaban con las maletas revueltas, todas las ropas sorbenas, ahora llegan, te juro, los tres, con su ropa, bueno, la Sabtí siempre ha sido ordenada, pero luego eran un desastre, Matías y Max, llegan con sus maletas súper ordenadas, con la ropa lavada, y cuando llegan, yo digo, ya, bueno, por una semana lavado, llegan con todas sus cuestiones, claro, han aprendido un orden, han madurado también, y han madurado un montón, sí, sí, han crecido harto en todos los aspectos, sí, están bien grandes, están ricos los cabros, yo estoy bien contenta y orgullosa, me siento súper feliz por ellos, la verdad, mucho como que te emociona, incluso, con hablar de ellos siempre, no, sí, son ricos, son súper acurrucadores, son cariñosos, sí, son cariñosos, no, son ricos, tenemos una linda familia, sí, lo que sí ha sido complicado, y que lo habéis mencionado un poco, el tema de la pensión, son, ¿cuántos niños están sin pensión? Dos, 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 y hace varios años, la verdad es que, ahí hay un vacío legal, que es un poco, una de mis banderas de lucha, porque es tremendamente complicado, de partida ya criar, sin el papá, en la casa, es complejo, porque ya la mayoría de las tareas que dan en la mujer, independiente de que tengan visita, o no con el papá, visitas cada 15 días, no es lo mismo que vivir todos los días, el día a día con los niños, estar involucradas, en lo que son sus estudios, y no solamente sus estudios, sino que las dinámicas que van estableciendo con los compañeros, en la crianza responsable, claro, o sea, al final, el peso cae mucho más en uno, ahora, si a eso le sumáis, que además económicamente no tenía apoyo, ¿cómo puedes desarrollarte tú, profesionalmente, a un nivel, en el que puedas mantener realmente a todos tus hijos, si además los estáis criando sola, ¿cachai? es un tema tremendamente complejo, yo me siento una mujer, tremendamente bendecida de las oportunidades laborales, de estudios que he tenido, le saco el jugató, como te digo, este profesor, yo lo conocí en campaña, y voy, y todo lo que estudio, me lo estudio varias veces, no solamente en la clase, ahondo los temas que no conozco, la otra vez me metí en un curso de Derecho Humano, que dan unas abogadas feministas, oye, excelente el curso, llegué a la conclusión de que, hoy día los alimentantes sin pensión de alimento, han sido sobrepasados en sus derechos humanos, porque tenemos hoy día un sistema judicial, que no garantiza, que todos los niños de este país, tengan su pensión de alimento, ¿tú has hecho algo legalmente, para tratar de conseguir la pensión? sí, ¿ha retenido el 10% de repente? sí, los 10% han servido un montón, pero tampoco alivian la carga, porque tú tenías un gallo que ha sido periodo intermitente, que no está cumpliendo con lo que le corresponde, pero claro, el último periodo son dos años sin pensión, más otros cinco años que se acumulan del pasado, es un montón de momentos, en unas lagunas terribles, en unas lagunas terribles, y esas lagunas se traducen en deudas, que uno va adquiriendo, yo jamás la habíamos endeudado, pero he tenido que hacerlo por esta falta, entonces, finalmente tenías tribunales de familia, que no son eficientes y no son efectivos, y las penas que hoy día se les dan a las personas que no cumplen, no están resultando, si tenemos más de un 80% de casos de mujeres, no estoy contando los hijos, el 80% de casos es que la pensión ha sido regulada, porque hay un montón de pensiones que no están reguladas, y que no son pagadas, entonces eso quiere decir que la manera en que las que se están cobrando no funcionan, o sea, yo hoy día, tengo órdenes de arresto que me he demorado un año, un año y medio, en poder conseguir, o sea, de verdad, me tendría que dedicar a eso, pero tampoco se fiscalizan, tampoco se fiscalizan, y además que los tipos no tienen domicilio conocido, no tienen auto a su nombre, pero andan en auto, no tienen, entonces no tenéis cómo encontrarlos, pero la PDI los va a buscar a dónde, ¿y a ti te pasa todo eso? Todo eso me pasa, porque le lleva detenido, ¿qué? O sea, no sabemos dónde está el sujeto. yo llego a negociaciones cada tres meses con él, y después incumplimos de nuevo, ¿cachai? Y todas las facilidades, pero la verdad es que el personaje que hay al otro lado, finalmente no es el problema, porque ese es un problema personal, individual, ¿cachai? que yo tengo que resolver, pero sí hay un problema que nos involucra, al 80% de las mujeres hoy día, que no estamos recibiendo presión de alimentos, y que ese es un problema que no tiene que ver con el hombre, que está al otro lado, con el padre o con la contraparte, sino que tiene que ver con un sistema, que no está funcionando, que no está dando garantías, ¿cachai? Esto no es un premio, no es un regalo, es un derecho, es un derecho que no se está cumpliendo, entonces yo de repente digo, hoy día hay tanto como movimiento, que pide cárcel, para gente que ha infringido diferentes normas y todo, y cárcel efectiva, y qué sé yo, y el gallo que no paga la pensión de alimentos, va una semana a dormir a una cárcel especial, o es candidato presidencial, o es candidato presidencial, exactamente, y ni siquiera viviendo en el país, y saca además un lugar inesperado, ¿cachai? un tercer lugar, entonces tú de repente, ¿qué pregunta? Ahí uno también se hace la pregunta, yo creo que iba a ir para allá también, como sociedad, ¿qué estamos pensando? ¿Qué nos pasa como sociedad? ¿Qué es lo que estamos defendiendo? ¿Qué es lo que estamos buscando? Y finalmente aquí hay un problema comunicacional, de que hay gente que se pone de moda, y da lo mismo el historial que tenía para atrás, y hay gente, y mucha, que hemos trabajado, y que hemos sacado familias adelante, con mucha dificultad, que tenemos conocimiento, de lo difícil que es, que hemos tenido la posibilidad, de tener acceso también, a poder estudiar, o desarrollarnos laboralmente, lo que no hace, que el camino sea más fácil, pero lo que sí nos llena de responsabilidad, de poder acarrear a otras personas, que lo necesitan, o sea, el tema de la mujer es violentar, porque todo esto, que tiene que ver con la pensión de alimentos, es algo que nosotros lo vemos tangible, pero también, o sea, la cantidad de casos que yo he escuchado, de personas que están en relaciones tortuosas, en las que son golpeadas, en las que son maltratadas, y no pueden salir de ahí, por diferentes razones, porque tienen dependencias emocionales, porque tienen dependencia económica, porque han dejado sus trabajos, entonces, claro, me separo, y dónde me voy a vivir, y cómo educo a mis niños, entonces, aguanto, 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 y los cabros crecen, en un ambiente que no es favorable, ni para ellos, ni para la madre, ni tampoco para el padre, entonces, se crean ahí, todo un sistema, que nos, nos hace muy difícil, a nosotras, el poder, sacar adelante a nuestras familias, y a la vez, estar, en paz con nosotras mismas, en equilibrio, y yo de repente escucho, no, hombres decir, o las mismas mujeres, no, es que, acá ya está loca, ¿cachai? Por eso, están tantos problemas judiciales, y no sé qué, y se tratan muchas mujeres entre ellas, y yo me pongo al otro lado, y digo, ¿y cómo no vais a estar descompensada? ¿Quién te puede pedir a ti, equilibrio, como ser humano, cuando estáis lidiando con todo esto? De repente, yo escucho acá, que llegan mujeres que, no tienen colegio para los niños, que tienen audiencia, en tribunales, y no tienen abogados, y el ex, tiene un staff de abogados, trabajando para él, que no tiene acceso a psicólogos, o para poder reparar, que los niños ya están dañados, con todos los procesos, y que ellas no pueden sostenerse a sí mismas, ¿cómo lo van a hacer, ¿cachai? Y si no pueden sostenerse a ellas mismas, menos pueden sostener a los chicos que vienen, y después tú decís, oye, los adolescentes se pegan en el colegio, sejan la escoba, está lleno de violencia sexual, de violencia de género, de golpe, ¿da dónde viene todo eso, ¿cachai? Viene de la base, viene del apego, viene de la crianza, ¿cómo tú puedes criar con apego, o puedes enseñarle a un niño, de que el mundo es un lugar seguro, cuando para ti, el mundo está siendo tremendamente inseguro, y hostil, ¿cachai? cuando tú no estás encontrando las herramientas, o los lugares, o los espacios en que se valide, las situaciones por las que tú estás viviendo, cuando no hay un lugar donde tú puedas decir, ya, ¿sabes qué? se acabó esta relación, voy a buscar trabajo, ¿dónde vas a encontrar? ¿dónde están esas bolsas de trabajo que ayudan a las mujeres? Hoy día hay mucho más de eso, pero todavía falta, y el tema de las pensiones de alimento, para mí, de verdad, es un gran tema, o sea, yo el otro día publiqué en Instagram, y puse, claro, los papás corazón tienen jubilación, pero los niños no tienen pensión, o sea, y me encantó eso, que yo no soy partidaria de este gobierno, el que se haya propuesto en este último, en esta última propuesta que hicieron, el que se retiren en forma permanente, las pensiones de alimento que no son pagadas, de las jubilaciones, de las personas que no están, que están incumpliendo, porque, ¿de qué otra manera? o sea, yo retengo los impuestos, he retenido los 10%, ¿sabes que la vida no se me ha arreglado? ¿cachai? Ni a mí, ni a mis niños, y en el fondo, yo hoy día, ¿con qué cara le digo a Max, con todo el trabajo que ha hecho? Oye, chicos, ¿sabes que no puedo seguir? Porque no tengo pega, porque no me alcanza, porque no, o sea, yo de verdad, tengo que sacarme la mugre para lograrlo, ¿cachai? Y lo hago con mucho orgullo, con muchas ganas, y... Pero, pero te sobrepasa de repente en la interna. Me da pena, sí, me da pena, sale mi lado compasivo, hacia mí misma también, ¿cachai? Porque también uno se hace la tonta, y esta cuestión da vergüenza. Yo no la hablo mucho, y en los tiempos de campaña, y también es una de las razones por las que quise presentarme, y yo creo que lo voy a seguir intentando, y me estoy preparando para eso también, porque creo que puedo hacer mucho desde ese lugar. Creo que hay políticas públicas hoy día que no están funcionando, porque estamos pensando en forma individual, porque estamos preocupados, como te decía, de decir lo que el otro quiere escuchar, y de eso se trata todo. Sabes que tenía anotada aquí una pregunta, si te gustaría volver a la televisión, pero te han emocionado con la política y la labor social, que me imagino que en tus planes no están, ni por si acaso. No, yo creo, mira, a mí la tele me encanta, yo por lo que le hago con la televisión igual, voy a pasar palabras, pero hoy día lo que más veo es política, me gusta ver la cámara del Senado, me instalo a ver los argumentos, me encanta, tomo apuntes, me gustan, me quedo con algunas ideas, conceptos, me gusta todo eso, la teoría del valor, de dónde nacen los partidos políticos, cuáles son las ideas centrales, porque hoy día tú te presentás ante el mundo y opinás, y usted es de derecha, usted es de izquierda, le tiene una piedra, pero cuánto hay de reflexión detrás de eso, que así si hay mucha reflexión dentro de las teorías económicas y sociales que hoy día nos mantienen, hay mucha reflexión de años y años, y filósofos antiguísimos, que pensaron en cómo era la manera de armarnos como sociedad, entonces hay tanto que yo veo televisión, me gusta, pero hoy día no veo tanta entretención, veo más política, veo más noticias. ¿No te ves tú en la televisión como de manera estable, como tu trabajo está en ese día de mañana? No, al menos que fuera algo social, al menos que fuera un programa social o algo así, o radios comunitarias, por ejemplo, también me encantaría, hay programas sociales, a mí me gusta la parte social, me gustaría eso, ahora yo de esencia soy comunicadora, el moderar, por ejemplo, un panel, o el... ¿El programa político, por ejemplo, que te gusta? Sí, también, también, súper interesante, pero creo que... O sea, no le cierran la puerta tampoco, con la televisión. pero sí siento que yo, eh, trabajé harto en la televisión, dediqué harto años de mi día, y la disfruté, y la conocí, y la viví, y me gustaría vivir otras cosas también, ¿cachai? ¿Es algo que te haya faltado hacer en la televisión, que sientas, por ejemplo? siempre hay, pero... es que no al festival de viña, cuando tenía 23 años, eso no lo hace nadie. y le dije que no al matinal, en el mejor momento. También. Sí, si he tomado harta decisiones así. ¿Pero no te arrepientes de esas cosas, por ejemplo? No, tal vez del festival de viña sí, porque yo pensé que era una oportunidad que sí, yo dije más adelante, porque era un cambio pega, no sé, encontraba que me pasaron un montón de cosas en ese momento, pero, no, la verdad es que no, el camino que seguí finalmente fue el correcto. Pero pensaste que iban a volver con el festival de viña, y no pasó. Pero todavía estamos atentos, y todavía no... No, si pasó, pasó después de nuevo, hubo ofrecimientos de nuevo, después fui jurado del festival, también viví el festival por dentro, o sea, no me perdí nada, en verdad. No, no me perdí de nada. No había divertido de nada. Conocí grandes artistas, en mi tiempo de la tele, yo siempre les cuento a mis amigas, les digo, ¿sabes qué? la televisión te da algo que, ni aunque ser la persona más rica, podía ser. Por ejemplo, nosotros grabamos un programa de vacaciones, y nos fuimos a la Laguna San Rafael. Nadie se puede subir en un bloque de hielo, y yo me paré arriba de un bloque de hielo, mientras grababa Andelesco, cuando yo estaba en ese bloque de hielo, mirando los hielos eternos atrás, perdón la palabra, pero dije, concha su madre, qué afortunada soy, cuántas personas pueden decir que te esperan esta maravilla, en este silencio, en esta inmensidad, en la que yo estoy en este momento, y así me tocó entrevistar a gente tremendamente interesante, me tocó conocer lugares, realidades diferentes, que tal vez en otros trabajos no tenés, si tenías un trabajo de oficina, va, y tu mundo es tu oficina, sos tu compañero de trabajo, yo conocí un montón de lugares a lo largo de Chile, un montón de realidades que tal vez no hubiera conocido, o sea, cuando yo llego a este mundo político, yo ya conocía mucho de lo que son las ollas comunes, las organizaciones sociales, antes de la pega en la municipalidad, también trabajé en, se me fue el nombre, trabajé con organizaciones sociales, dando módulos de cómo se hacen las organizaciones sociales, de cómo se vinculan entre ellas, en fin, o sea, he hecho un trabajo también que tiene que ver con la parte social, desde la televisión, entonces, desde ese mundo, en que yo estaba en la pantalla, y no veía a la gente a la que le hablaba, hoy día estoy con la gente, que en su minuto me recibe a través de la pantalla, y que hoy día puedo abrazar, entrar a su casa, tomar cafecito con ella, animarles el bingo, para que junten platitas, oye, los bingos son, olvídate, o sea, yo he estado en el festival de viña, y he estado en los bingos que me han tocado en Macul, y te voy a decir que, los bingos Macul, no hay humoristas, como los que yo he escuchado, porque ahí no hay film, no hay tele, entonces ahí va, los chistes son realmente chistes, ¿cachai? y las actuaciones, los dobles, o sea, la comunidad toda junta, ayudando, o sea, ese es nuestro Chile, el que se juntaba a la Teletón, el que todos nos coordinamos, en el que nos importa la señora, que está postrada en la casa al lado, y que nadie la atiende, y que yo no tengo muchos recursos, ni siquiera para mí, pero hago una olla común, para poder ayudar a mi vecino, ¿cachai? y eso existe, eso está todavía, y está latente, y hay que darle visibilidad, ¿cachai? y hay que darle autonomía también, a esas personas, para que puedan desarrollar, una vida plena, y una vida linda, y que nos estén siempre esperando, y que dejen de hacer el bingo, y que dejen de hacer la olla común, yo creo que no tienen que, el bingo no tienen que dejar de hacerlo nunca, no tienen que dejar de hacerlo nunca, los aniversarios de la vida, pero no para juntar plata, no para una operación, no, ojalá sea, que sea como divertimento, claro, porque además tú veis que ahí, se genera comunidad, y comunidad bonita, claro, eso no debería ser, para los fines que hoy es, porque eso deberíamos tenerlo cubierto, hay mucho que hablar, y mucho que construir, tenemos grandes oportunidades en este país, yo creo que nos va a ir bien, ¿y si usted quiere votar por Zafka? Si usted quiere votar por Zafka, vamos a ver, porque yo de verdad, estoy disponible, para hacer esa pega, de todas maneras, me encuentro entretenida, me motiva, ahora si no es de ese lugar, y es de otro, ayudando desde otros lugares también, y la flexibilidad también va en eso, ahora la Laurita me dice, mamá, si no nos logra hasta la primera, vamos a la segunda, y vamos a la tercera, eso es intentarlo, eso es intentarlo, yo creo que nunca hay vencida, yo creo que nunca hay vencida, yo creo que uno siempre tiene que seguir, ¿y ninguna ha sido una mala experiencia, ni la de alcalde, ni la de diputado? No, lindo, porque por ejemplo, en la última campaña de diputados, igual te hacían, hartos comentarios malos, en Instagram, ¿no creen que tú saliste a los condenes, no era tanto? No, yo lo visibilicé, porque encuentro que es una vergüenza, que a esta altura de la vida, sigamos discriminando, ¿cachai? Porque en el fondo, no solamente discriminan, al que tiene el pelo oscuro, tiene el pelo oscuro, no, nos discriminamos todos, ¿cachai? Tú porque tenías cierta pinta, eres tonta, no conocís la realidad, tú no podés vivir, todas las realidades, de las personas, por ser famosos, por no ser famosos, ¿cachai? Entonces al final, encuentro que comentarios, es como andarte a tu casa, cuidar a los hijos, son cosas inaceptables, ¿cachai? Entonces yo, visibilizo esas cosas, y durante la campaña, las visibilicé, pero no, no te podría decir, ah, fue una campaña terrible, superatacada, no, eran a raíz de un par de publicaciones, y yo las quise hacer visibles, por lo mismo, que bueno, que ahora me lo estés preguntando, porque si no lo hubiera hecho, era que hago un comentario oculto, nadie lo sabe, ¿cachai? Yo lo expongo, porque encuentro que hoy día, no nos podemos permitir, el nivel de agresividad, y la falta de comprensión, y de aceptación del otro, con todo lo que conlleva, su realidad económica, su realidad emocional, su realidad física, su edad, ¿cachai? su sexo, su sexualidad, o sea, somos seres complementarios, en que no tenemos por qué, decir que uno va antes que otro, ¿cachai? somos iguales, sí, somos todos iguales, y necesitamos respetarnos, dentro de esa igualdad, con nuestras diferencias, porque evidentemente, no hay un ser humano, igual al otro, ¿cachai? Entonces ahí está la dicotomía, somos iguales, somos distintos, deberíamos tener los mismos derechos, y ser respetados, nuestras individualidades, por eso expuse, esos comentarios, y siempre que me encuentro, con cosas que me parece, que son abusivas, en cuanto sobre toda, segregación, la expongo, pero yo te puedo decir, que los periodos, más felices de mi día, han sido estando en campaña, fui tremendamente feliz, me sentí completa, lo disfruté a concho, mi mayor sensación de pesar, fueron los últimos días de campaña, me gusta el territorio, me gusta salir, conversar, me gusta hacerse más, por todo lo que no le gusta, los candidatos, a mí me encanta, lo disfruté harto, así que más que te vamos, prontamente de nuevo, en una campaña, un par de años más, yo creo que sí, al menos, yo me sigo preparando, digamos, sea para eso, sea para otra cosa, pero preparándome siempre estoy, Sabka, te quería agradecer, por tu tiempo, porque nos diste un tiempo, en tu medio de tu almuerzo, también además, lo vas a pasar a buscar ahora, espero que esté rico, así que muchas gracias, por conversar con nosotros, y que hay que reservarla, muchas gracias, por conversar con nosotros, y esperamos que te siga yendo, muy bien, ya pues muchas gracias, a ustedes, por la oportunidad, siempre es importante, tener acceso a lugares, medios de comunicación, en los que uno pueda, hablar de estas cosas, y no quedarse siempre, como con el titular, o la conversación corta, así que gracias, por estos espacios también, muchas gracias, yo creo que siempre, esperábamos nosotros, como actores, que ya llegara a un fin, porque podría haber, durado muchísimo tiempo, empecé a trabajar, con una persona, que es también internacional, entonces mi idea, es poder llevar, mi trabajo, fuera de Chile, esa es como mi, mi visión que tengo ahora, sí, nació en la adrenalina, en el año 96, imagínate, estuvimos pololeando, cuatro años, fue súper bonito ese pololeo, porque nosotros trabajábamos, en televisión, y además hacíamos teatro, gracias a todos, nosotros veremos, doctor, decía, nosotros vamos, gracias a todos, pero nadie WoW, tenemos aệ Freder Vietnam, los antiguos, tenemos,